Capricornio, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tarot de Liz Oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura y le vamos a dar energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización. Capricornio, me dicen que se rompe la barrera de contención. Se rompe la barrera de contención. Lo que siento es que todo aquello que estaba sosteniendo una irrealidad o lo que estaba sosteniendo una mentira, todo aquello que se transformó como una barrera protectora de lo incierto, de lo fatal, de lo falso, de traiciones, mentiras, engaños, estafas, corrupciones también en caso de que haya ocurrido algo así en tu vida. Todo eso que cubría o esa barrera se rompe de lo que estaba de alguna manera como cubierto, protegido, pero no era real, no era verdadero. Viene un quebranto. Capricornio, te voy a ser súper franca. Yo no siento que este quebranto sea directamente para ti, pero sí tiene relación contigo. ¿En qué sentido? Se van a quebrantar los puentes de los cuales te unían a personas que lamentablemente no estaban alineadas contigo. Son personas que están más enfocadas en venganza, en despecho, en mentiras, traiciones, engaños, todo lo negativo del ser humano. Siento yo que esos puentes que te unían a ese tipo de personas son los que se van a quebrar, son los que se van a romper. Vienen nuevas estructuras para Capricornio, de lo cual yo siento que vas a conocer gente nueva o vas a hacer lazo con personas que realmente son para continuar un viaje junto con ellos. Vas a encontrar gente más sabia, más comprometida, más tranquila. Siento que vas a encontrar un punto de equilibrio entre tú y la gente con la cual vas a conocer. Puede que te reencuentres con personas que no veías hace mucho tiempo, pero todas las personas con las cuales tú vas a convivir tienen que ver con un equilibrio, tienen que ver con tu equilibrio. Tú vas a generar, en realidad, tú eres quien va a generar ese equilibrio con personas nuevas o con gente que vas a reencontrarte. Siento que viene un momento de paz, de tranquilidad, volver a la calma, volver a esa templanza y a un equilibrio interno, personal, muy elevado para ti. Vamos con una cita del libro, un curso de milagros, y te dicen así. Cuando dije, esto hace relación a la parte espiritual, Esto, por supuesto, tiene relación a Jesús, así es que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz de nuestro mundo. Así es que es un mensaje muy lindo que ha llegado para Capricornio. Bueno, vamos ahora con el tarot. Vamos a ver qué te dice el tarot Capricornio. Me dicen que alguien va a abandonar una relación contigo. Alguien se marcha y no quiere tener una relación contigo. Esto puede ser en una relación de amistad, de trabajo, compañerismo, en general, relaciones en general. La primera carta es el 7 de copas. Aquí me muestran una canalización a través de la carta diciendo que tú vas a descubrir, encontrar o recordar un sueño de tu infancia que está grabado y muy marcado en tus emociones y sentimientos. Tu corazón tiene guardado un sueño que tú tenías desde muy pequeño que habías olvidado. Y yo te veo como en un taller haciendo algo manual, no sé, carpintería, zapatería, muebles, diseñar cosas, armar, armar muebles, no sé. A algo que tiene que ver con un oficio del cual tú decías cuando yo sea grande quiero aprender a hacer tal cosa o quiero aprender idiomas o quiero, no sé, algo relacionado con un oficio, algo que sea como autodidacta y eso te va a entusiasmar mucho. Siento que viene un proyecto que está grabado en tus emociones, en tus sentimientos y ese proyecto se alinea con tu corazón para que sea fructífero. Ahora bien, hay ciertas emociones en ti que pueden retrasar ese proyecto porque hay ciertas emociones que tienes que atender y es el miedo y la frustración. El miedo al fracaso, el miedo a la frustración porque las cosas no salgan como tú querías o en el tiempo que tú querías. Eso es lo que vas a tener que trabajar con más constancia. Pero lo más importante, Capricornio, es que te vas a alinear con sueños de infancia para llevarlos a cabo en tu edad presente. La siguiente carta es la carta del mundo. Un sueño se hace realidad y este sueño que se hace realidad está conectado con el cielo, con el firmamento. Siento que todas las respuestas que andas buscando las vas a hallar en el cielo. Hay muchos códigos y muchos misterios que la naturaleza a veces nos va revelando poco a poco y a medida que tú conectas más con la naturaleza, con el cielo, las estrellas, una tarde lluviosa, un atardecer, un día hermoso, hasta los días tristes para ti van a ser momentos de conexión. Atento a la lluvia, atento al sonido del agua, del mar, dependiendo donde vivas, porque van a ser los canales sensitivos que te van a ir dando información a través del agua. El agua es fundamental para poder saber si estás en el lugar correcto. Al momento de acercarte al agua, sobre todo cascadas, ríos, lagos, o hasta el agua de la llave, hasta ese nivel, vas a estar muy sensitivo a todo lo que es el agua. Veo fuertemente que se cumple ya con la segunda carta. Veo ya confirmando que se cumple un sueño de tu infancia. Esto puede ser incluso vivir en la ciudad que tanto querías, no sé, comprar ese juguete que nunca lo pudiste comprar cuando pequeño. Son muchas cosas de infancia que en algún momento pudo haber sido hasta una carencia, pero esto viene ya resuelto, esto viene ya trabajado. Viene un proceso bastante hermoso para muchos de ustedes. Me dicen que hay dos sueños que se van a hacer realidad para que el tercero sea el triunfo y el gran sueño sin límite de Capricornio. Los dos primeros sueños que se van a cumplir es la antesala del tercero. También me anuncian que va a llegar un bebé a la vida de Capricornio o un integrante más a la familia y es un varón. En gran parte de la energía que me llegó y me muestran un varón. Un bebé de meses que estaría llegando. Y también hay un proyecto que está como... como que me lo muestran si fuese un ramo de flores, pero es una flor violeta que está como tal cual, así como envuelta en papel y texto donde ponen las rosas para un regalo o un obsequio precioso. Pero me muestran una flor gigante violeta para muchos de ustedes que va a estar... que es como el símbolo de algo que va a florecer en tu vida, algo que está llegando a su término, pero para florecer tú. Algo se termina en tu vida, algo llega a su fin, pero es para dar inicio a una nueva etapa en tu vida. La siguiente carta tenemos el 2 de oros. Aquí es cuando tienes que trabajar más la seguridad en ti para experimentar, valga la redundancia, nuevas experiencias en la parte económica. Esto solamente va inclinado en la seguridad que vas trabajando en ti. Para conectar con un bienestar económico necesitas mucho conocerte, entrar más en una profundidad de tus emociones, pensamiento, saber lo que quieres, saber lo que quieres hacer para obtener realmente ese objetivo. Hay muchas cosas que comenzarán a encantarte, pero siento que vas a descubrir, insisto, me hablan mucho de un taller, vas a descubrir una nueva manualidad, un nuevo talento, un nuevo don, oficio, algo que, bueno, como todos los capricornios son muy perfeccionistas, yo siento que lo vas a llevar a cabo, pero ¿sabes lo que más me importa de este mensaje? Es que es algo que a ti te va a hacer feliz. Inmensamente feliz. Ese taller, ese lugar, que va a ser un lugar sagrado para ti. Yo te veo en una tienda, en un negocio, vendiendo flores, vendiendo, no sé, cositas de regalo. Por ejemplo, poner un local donde se armen regalos, por ejemplo, una idea que me viera a la cabeza, donde sean regalos exclusivos, una envoltura exclusiva, un ramo de rosa, un ramo de rosa elegante. Yo siento que vas a tener el privilegio de independizarte, de alinear tu talento, tu don, para hacer un proyecto realmente, un mega proyecto, muy talentoso, exclusivo, y siento que ese, ese, es el sello de Capricornio que no lo puede ocultar más. Hay un sello en ti que lo tienes que poner ante la luz, todos tienen que ver ese sello. Esto no significa, no tiene nada que ver con ser florito en mesa, que soy el mejor, que mostrarse como dentro de, de agrandarse por el talento o don que tienes, no, sino que hacerlo desde esa humildad interna, por eso primero dije, tienes que conocerte muy bien lo que quieres hacer y todo, para que cuando tengas que exponer o poner a la luz lo que tú haces, realmente lo hagas desde ese conocimiento interno, para que lo puedas distribuir bien fuera de ti. Es un proyecto que te va a dar luz, ganancia y equilibrio económico, finanzas. Las finanzas que van a llegar para ti van a abrir puertas bancarias, como empresario, como persona natural, persona independiente. Vas a estar trabajando en un proyecto maravilloso. Reina de Oros, la siguiente carta, y aquí nuevamente me llegó maternidad, vientre, gestación, viene un proceso maravilloso para muchas personas de Capricornio. Esto de maternidad, vientre, y todo lo que tenga que ver con gestación, lo puedes insertar en un proyecto, propiamente tal, o también, si uno de tus planes este año es quedar embarazada, también lo puedes incluir ahí. Esto tiene que ver con un crecimiento personal, tiene que ver con un proyecto de vida, con una decisión, tiene que ver con un crecimiento y fortalecimiento en todo lo que es tu pensamiento, todo lo que pienses lo puedes hacer oro, reina de oro. Una buena administración en las finanzas también te va a llevar a cumplir ciertos sueños que estaban por ahí colgados, que estaban por ahí muy detenidos o muy pausados, entonces como reabrir, activar y ponerle play a muchos sueños y proyectos que habías dejado en suspenso. Y la última carta tenemos el 3 de basto, definitivamente hay un proyecto del cual necesita mucho fortalecimiento de Capricornio, necesitas enfocarte en lo que viene y en lo que estás viendo, siento que hay algo, puede ser un proyecto, puede ser una decisión, algo personal, en donde vas a tener que tomar una decisión muy a solas para luego poder trabajar en público o con más personas a tu alrededor. siento que al principio partes solo o solas pero después se une más gente. También veo que hay un proyecto que es muy vital para ti, donde vas a estar con mucha energía, con mucha pasión, muy enfocado, muy tranquilo, pero la síntesis de este mensaje es que me dicen que te diga así, cuando tú entres en la profundidad de tus sentimientos, emociones, pensamientos, en tu profunda paz y tu profunda tranquilidad interna es cuando recién tú vas a poder planificar afuera de ti porque necesitas alimentarte siempre y cada día de tu vida de todo lo que llevas por dentro. Lo crucial y la clave en todo esto es que para que tus proyectos salgan a la luz o tus proyectos sean efectivos, prósperos y de mucha bendición es que siempre te estés alimentando de tu base más firme y sólida que son tus emociones y sentimientos. Entre más te conozcas, entre más sepas lo que quieres, entre más claro estés contigo, más sincero y sincera seas contigo, más proyectos vas a ver sumándose a tu vida y más proyectos con claridad, entendimiento y objetivo y trabajando por un objetivo maravilloso vas a tener en tu vida. Tienes que conectar mucho con tu interior Capricornio. Vamos ahora con el mensaje del tarot del poder de los arcángeles y vamos a sacar una carta para Capricornio. Dice así Rey de Gabriel generoso, inspirador, emotivo, resuelto. Amplía la perspectiva, deja que otros se ocupen de los detalles, un bagaje de experiencias que conduce al éxito, interés sincero por el prójimo. A través de esta carta vi un viaje que vas a realizar a una ciudad, un pueblo, a un lugar como muy apartado donde hay mucha artesanía y yo veo que después de un viaje te vas a interesar en cueros, en artesanía en general, en bordados, en tallar en cuero o bordar, no sé, cosas de bordado también, toallas, telas, etcétera. Me hablan de cuero, como trabajar el cuero. Hay muchas cosas que vas a querer aprender y desarrollar y vivir de aquello. Yo veo muchas personas de Capricornio trabajando de manera independiente, sobre todo aquellas personas que están sin trabajo, pidan a Dios ese empuje para poder sembrar en su propia tierra, su propia localidad y poder emprender lo que más quieren. Los angelitos te dicen, el ángel del buen humor, no importa qué te haya ocurrido, sonríe, una sonrisa abre más puertas que mil llaves, las abre prácticamente todas. Último mensaje del libro El espejismo de la luz en la tierra que se encuentra en amazon.com y en buscalibre.com al igual que El profeta de Israel y nuestro tercer libro Milagros del cielo ya están disponibles en ambas páginas, son las únicas oficiales. Vamos con el número 42 para Capricornio y Dios te dice así. Confirmación entregada. Busca saber si lo que has vivido es o fue cierto. Antes de tener esta respuesta hiciste una pregunta. La respuesta es sí. Has vivido y experimentado en el espíritu y en la verdad. Es lo que tenías que ver, sentir y vivir. Hay un hermoso regalo de parte de Dios. Al final de este mensaje me dicen que te diga que hay un hermoso regalo de parte de Dios donde vas a poder avanzar por ese regalo que Dios te va a dar. Me dicen que viene un regalo en menos de 20 días. Desde que veas esta lectura y lo creas por fe en menos de 20 días. Lo otro que me acaba de llegar pero esto fue por una canalización gustativa. Acá en Chile por lo menos se vendía en algún momento no sé en otros países helados de leche en bolsitas de agua que bueno por lo menos donde yo vivía había vecinas que a veces vendían que se yo que se hace como una leche con chocolate eso después se ha hecho una bolsita y se hacen unos helados angostos largos que se vendían en esos años 50 o 100 pesos. Me llegó eso no sé si a alguien se le está ocurriendo hacer helados para vender artesanales también puede ser pero me llegó ese sabor lo dejo el mensaje quizás a alguien le va a hacer sentido que esté muy bien que Dios te bendiga chau chau